El pasado 29 de agosto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado que estaban trabajando en una intervención de emergencia y una reforma del mercado eléctrico para hacer frente a la crisis de los precios del gas. Hace pocas horas, la misma presidenta dio a conocer su propuesta. Las medidas de la Comisión Europea serán presentadas en una próxima reunión de ministros de energía. Parece que la escasez, la necesidad y la desesperación ha actuado como musas inspiradoras en von der Leyen y ha planteado medidas propias de una línea comunista, socialista o progresista cuando menos. ¿Por qué? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado hace pocas horas el plan de cinco medidas para enfrentar la escalada de precios en la energía eléctrica que se viene dando en el viejo continente y afectando duramente a la mayor parte de su población. En primera instancia, la Comisión Europea propondrá este viernes a los países de la Unión Europea que pongan un tope a los beneficios extraordinarios que están ingresando las empresas generadoras de electricidad, bien de tecnologías de bajo coste como las renovables, bien con el carísimo gas y el petróleo, y que destinen esos ingresos extra e inesperados a ayudar a hogares y empresas más vulnerables. Se incluye también que los estados miembros acuerden fijar un tope máximo de demanda de electricidad en las horas punta de cumplimiento obligatorio. Anteriormente habían optado por que cada estado sugiera un máximo consumo a sus propias poblaciones. Otra de las acciones propuestas es la de limitar el precio del gas que la Unión Europea sigue comprando a Rusia. Recordemos que a partir de los primeros días de septiembre, se suspendió totalmente el suministro de gas ruso a través del Nord Stream. En cuanto a la primera medida, dirigida a limitar de algún modo los beneficios caídos del cielo de las empresas generadoras de electricidad que producen la energía a bajo precio, con energías baratas como las renovables, y que cobran como si estuvieran trabajando con gas. FonderLegend no ha pronunciado la palabra impuesto en su comparecencia ante la prensa, ni ha definido la forma en que los países tienen que reducir el nivel de ingresos de las eléctricas. Declaró lo siguiente. Propondremos limitar las ganancias de las compañías que producen electricidad a bajo precio. Las fuentes de energía renovables están teniendo ingresos inesperados que no se reflejan en sus costes de producción. Ya es hora de que los consumidores se beneficien de los bajos precios de las renovables. En este punto, FonderLegend concluyó que la medida supone reconducir estos beneficios inesperados a apoyar la adaptación de personas y compañías vulnerables. Nuevamente, sin precisar cuáles serían los mecanismos de reconducción. Esta idea puede suponer el desacoplar el precio del gas de la producción de energía para que otras fuentes no puedan alcanzar el elevado precio al que cotiza el gas en el mercado internacional. Sin embargo, no queda claro el razonamiento, ya que si esta medida busca reducir las tarifas de electricidad de los usuarios, no existiría ningún beneficio que se pueda reconducir. La otra posibilidad es que se mantenga el sistema de cálculo de tarifas de las empresas y se les cobre un impuesto que se reconduzca hacia la devolución a ciertos usuarios o también que cada estado subvencione la diferencia. Sin embargo, la comisión no se queda ahí y propondrá algo similar con respecto a las compañías que generan electricidad con gas. De nuevo, sin decir si sería mediante un impuesto u otro mecanismo. FonderLegend ha planteado que lo mismo tiene que ocurrir para los beneficios inesperados de las compañías de combustibles fósiles. Las gasísticas y petroleras también han hecho beneficios masivos. Propondremos una contribución solidaria para las compañías de combustibles fósiles. Bruselas propone ahora una reducción obligatoria de la demanda de electricidad de los estados miembros. Aunque el organismo evitó pronunciarse de forma concreta sobre el volumen del ahorro, los 27 debatirán el porcentaje de reducción, que podría situarse en torno al 5% en horas punta, momento en el que la energía es más cara y las centrales de ciclo combinado, el gas, entran en el mercado eléctrico. En este sentido, FonderLegend explicó lo siguiente. Se trata, en definitiva, de reducir la demanda de una forma inteligente. La idea es que un menor uso del gas sirva para bajar los precios de la generación de electricidad y repercuta finalmente en la factura de los consumidores. E informó que la Comisión deja en manos de cada país el diseño de los mecanismos para lograr este ahorro energético. Otra de las medidas de Bruselas incluye la limitación de los beneficios de las renovables y la nuclear a 200 euros megavatio hora, una cantidad sujeta a cambios, por los 27. Del mismo modo, la propuesta contempla que todos los beneficios extraordinarios de esas energías inframarginales queden en manos de los países europeos para proteger a los consumidores más vulnerables. Además, FonderLegend defendió la creación de un mecanismo de solidaridad para que los beneficios extraordinarios de las compañías petrolíferas, gasísticas y de carbón también puedan ser destinados a ese fin. En línea con el tope al precio del petróleo ruso anunciado por los países del G7, el Ejecutivo Comunitario anunció un tope al gas importado desde Moscú. En respuesta, el Kremlin advirtió de que cualquier medida de ese tipo supondría el corte total del suministro por parte de Siberia y si bien la Unión Europea asegura no tener miedo ante ese escenario. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, advirtió de las graves consecuencias de un corte total por parte de Rusia con la siguiente declaración. La incertidumbre sigue siendo excepcionalmente alta y el riesgo de una recesión aumenta y es posible que nos estemos dirigiendo hacia uno de los inviernos más desafiantes en generaciones. Europa tiene problemas desde hace algunos años debido en gran parte a un sistema de cálculo tarifario que privilegia las ganancias de las empresas eléctricas en detrimento de los consumidores. Este sistema toma en cuenta básicamente el precio en el mercado mayorista, los impuestos a la luz en Europa y los costes de distribución y transmisión. Y no solo es conocida esta situación desde hace varios años, también es obvio que el problema se vio agravado debido a las sanciones impuestas por Washington y Europa a los carburantes rusos principalmente, medidas que claramente fueron en contra de la misma población europea. A pesar de la precaria situación energética que está pasando a Europa, sus líderes insisten en mantener tozudamente su posición inicial con respecto a sus medidas sancionatorias y en una suerte de descontrol, han venido ensayando diferentes alternativas que sistemáticamente han fracasado. Y la propuesta que hoy plantea Ursula von der Leyen parece ser un último intento desesperado que no reconoce sus errores y más bien los anima a plantear medidas claramente contrarias a sus principios capitalistas. Medidas que están considerando una redistribución de los exorbitantes beneficios de las empresas en favor de la población más vulnerable, la posibilidad de una subvención al gas o la posibilidad de un impuesto a las excesivas ganancias. También plantea que sea el Estado quien regule los precios y los beneficios de las empresas privadas responsables de proveer electricidad, algo impensable en un régimen de libre mercado. Es evidente que la medida de cambiar el particular sistema del cálculo de la energía eléctrica en Europa llega con varios años de retraso, ya que este problema sí se lo conocía y nunca lo cuestionaron. Por otra parte, las acciones propuestas plantean grandes vacíos a la hora de aplicarlas. Finalmente, de lo único que se tiene certeza es de que nunca reconocerán sus propios errores ante su propia población y desesperadamente preferirán disfrazarse de progresistas, socialistas y hasta de comunistas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scam, cuya traducción es